Pero la gente da pena es porque esta tajetica lo que tiene son 8.25 y no da para nada y reclamando eso por eso es que estamos perdidos porque con esa basura nos tienen comprado entonces la gente cree que eso es cuarto y es una mierda que no te da ni para comprar sal y la gente cree que si no dan eso se mueren entonces cada día más hay gobierno con esa porquería con más fuerza ¿Qué usted cree? Bueno, es una realidad lo que usted dice, adelante, buenos días José A sus órdenes ¿Sabes lo que pasa con corazón? No tiene dinero